¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Gear Tactics. Vamos a seguir con la serie de Gear Tactics, de Gear of War, y bueno, vamos a seguir con el acto número 3, el capítulo número 4, tenemos 3 misiones secundarias y seguimos avanzando en la historia. Vamos a estudiar o vamos a ver cuál de ellas podemos hacer, ¿vale? Ya que es complicado porque necesitamos equipos bastante tochacos, pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Despliega una unidad o más de exploradores, ¿vale? Esta de rescate podríamos hacerla, esta con francotirador podríamos hacerla y esta incluso también, ¿vale? Defiende las dos zonas de control, depende de cuánto se hagan, pero bueno, vamos a intentar hacer primero un rescate. ¿What? Máximo una unidad, la clase de apoyo no está disponible, el tiempo de reutilización de las habilidades disminuye en uno. Despliega una unidad o más de exploradores, ¿qué cojones, loco? Yo creo que esta es la que no vamos a hacer, ¿eh? Uff, despliega uno o más francotiradores. Vamos a por eso entonces. Vamos a... Vamos a tirar a August. Vamos a tirar a un francotirador, que en este caso sea Micaela. Vamos a tirar a, por ejemplo, un apoyo, quizás Gloria. Y vamos a... Vamos a ir con... Vamos a ir con un pesado. Vamos a ir con... No sé si con tirón. Vamos a ir con tirón, sí señor. Vamos a intentarlo. Venga, despliega uno o más francotiradores, ¿vale? Un francotirador lo tenemos ya desplegado. Vamos al lío. Vamos. Vamos. La misión es muy sencilla. Pillar el botín y salir pitando. Hay un alijo de suministros en territorio controlado por los Locust. Vamos allí, lo aseguramos y nos vamos disparándole a todo lo que se mueva. Vale, parece que esta... Esta puede que sea la de ir consiguiendo alijos por el mapa, ¿no? No estoy seguro. Vamos a verla ahora. Vale, llega hasta el puente. Vamos a ver si hubiera gente por aquí. Vale, allí hay gente, perfecto. Allí hay gente, así que vamos a tener cuidadito. Papi. Vale, ahí hay una cajita molona que vamos a coger ahora. Y este ahí. Venga. Vamos a ver qué tal se comportan los enemigos. Vale, vienen más por el lateral. Vale, pues con la Franco... No sé si estoy en buena posición, pero podemos hacer... ¡Uf! Hay más gente, ¿eh? Hay más gente. Esto va a estar bien. Hay más gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Dispara. Y si le das al objetivo, consigue dos acciones. Dispara. Y si el objetivo es derribado o mueve, recarga. Vale, vamos a ver. Vamos a tirar una normal. Vale. Perfecto. Vamos a disparar de nuevo. Y ahora es cuando tenemos que hacer... Ahora es cuando tenemos que hacer el juego de habilidades. Vale. Dispara. Y si el objetivo es derribado o muere, recarga una opción. Vale. Vamos a asegurar. Una muerte. Perfecto. Seguimos. Vamos a ganar... Vamos a ganar acciones. Perfecto. Todavía tenemos dos acciones. Vamos a intentarlo ahí. Y ahora creo que moriría. Así que vamos a ganar el máximo de acciones. Perfecto. Tengo tres acciones. De nuevo. Recargo. Vamos a intentar aniquilar. Perfecto. Vamos a intentar matar a este. Perfecto. Vale. Estamos jodidos, ¿eh? Porque estamos... ¿Qué ha pasado? Estamos jodidos, ¿eh? Vale. Por lo menos distraemos un poquito, que también es importante. Vale. Ahí ha fallado. Vamos a tirar una granada de fragmentación. Para intentar aturdir a estos pavos. Así lo interrumpimos. Y garantizamos por lo menos. Vale. Uno de tres. Eso es perfecto. Aunque esté envenenado. A la guía hay gente. Vale. Podría, ¿eh? Perdonadme, gente. La alergia... La alergia nos está matando. Y estamos ya a junio. Bueno, vete ya, hombre. Y ya... Hasta marzo del año que viene no venga. A la alergia le digo, ¿eh? No a... No a el pavo. El pavo que se muere del tirón. Oh, a 28, tío. ¿Qué cojones? No, loco. Y ahora no muere, tío. Mala suerte, tío. Mala suerte, loco. Me voy a ir de destroyer. Voy a irme de destroyer. Porque este lo tengo bocajarro y este no me puede disparar. Pero hay uno aquí que está... Podría estar bien. Vamos a ver. Perfecto. Solo me queda uno ahí bastante operativo. Podría atacarle el 54%, pero bueno. Es que no me hubiera interesado. Soy tonto. No me hubiera interesado porque estaba muerto. Hubiéramos ejecutado. Este es el que ahora me preocupa. Que yo no me había percatado de él. Atulidin me revienta. Ah, pues mira, no. No me revienta. Vamos a ver. Vamos a movernos primero. Vale, eso por ahí. Vamos a ver que este, ojo, que lo tiene a tiro, ¿eh? 10%. No, no me interesa. No me interesa. 78% tan cerca. No le quita nada, tío. What? No le quita... No le quita absolutamente nada, tío. Qué poco. Bueno, yo espero que al Franco... Yo espero que al Franco sí le quite algo más. Recargo. Vale. Y vamos a ganar acciones, por supuesto. Vale. Hemos reventado eso. Vamos a por el puente. Es este. Que no llega. Vamos a intentar llegar con todo ya del tirón. ¿Qué ha pasado? Vamos a meternos ahí en el fregado. No, no puede... No puede venir nadie, compadre. No puede venir nadie, bro. Vamos a intentar curar. Echar unas curitas. ¿Nas curitas? Ah, vale. Encima el que curaba es ya la misma. Vale. No pasa nada. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Vale. Este por aquí. Voy a abrir ya el puente. Vamos a abrir el puente primero. A ver qué tenemos que hacer. Vale. Ahora se verán por ahí los enemigos, ¿no? Tenemos que llegar ahí arriba. Derroto a todos los enemigos. Vale. Vale, iba. Vale, aquí al lado hay que ir de eso raro. Venga, me pongo aquí. Vale. A ver cómo lo hacemos. Un 10%. Pero no mataríamos a los de atrás. Así que no vamos a... No vamos a hacer ninguna locura. Vamos a cubrir y ya está. Hay dos cajas. Hay tres cajas. Acabo de ver tres cajas. Vale, esos arcos... Uf. Hay mucha gente, tío, ¿eh? Hay mucha gente por la izquierda. No se ve nada porque la cámara no va bien cuando... Cuando atacan los enemigos, la cámara no va bien. Se está reguardando. No sé qué están haciendo. Vale, me van a disparar. Hay que curar, ¿eh? Hay que curarse sí o sí. Vamos a curar a todos. Y vamos a meternos en posición de defensa. A ver, podemos hacer algo. Ajá. Vale, en la nada de fragmentación. Bueno, si yo tiro esto aquí... Vamos a intentarlo. Perfecto. 10% solo a ese. Podría moverme... Aquí. Podría atacarla ahí. Solo me quedaría un poquito expuesto. Vamos a ir cogiendo cositas. Vamos a ir también ganando posición. Vamos a ir ganando posiciones. Todo listo. Vale. Ahora vienen ellos... Que no solo me preocupan los de arriba. Me preocupan los de atrás. Todo esto que vienen ahora por aquí por la izquierda. Ahí hay un arco que puedo coger yo ahora. ¿Me lo va a matar? No. Vamos a ir con los franco. Es jodido, ¿eh? Hay mucha gente ya, ¿eh? Hay mucha gente ya. Adelante. 3 de 3. Ah, jajajaja. Vamos a ir con los franco. Si ir a disparar y derribar 2 muere, gana 3. Vale. Venga. Un tiro por ahí. 40%, 38%. Vamos a ver. Jodido. La posición que tenemos ahora mismo es muy mala. La posición que tenemos ahora mismo es muy, muy mala. Vamos a ver. Vale. Me tiene todo controlado, tío. Me tiene todo controladísimo, tío. Pesado este es el que me tiene a mí también ahí un poco preocupado. Porque si yo tiro hasta aquí, con un movimiento, estoy jugando demasiado agresivo. Me voy a esconder porque no me fío ni un pelo. Tengo que coger ese arco, tío. Tengo que coger ese arco. Ese arco tengo que cogerlo ahora. Vale, han fallado. Y ese arco nos va a dar a los dos. Vale. Está haciendo una misión jodida, eh. Está haciendo una misión jodida. Vale, por lo menos con la Franco. Con la Franco tenemos ahora. Lo malo es que no habíamos recargado. Vale. Ese fuera, seguro. Vale. Ese por ahí también. Buenísima. Buenísima. Tengo granada estimulante. ¿Cuántos movimientos sería aquí? Dos. Me la juego. Me la voy a jugar porque voy a intentar matar a esos tres. Vamos a matar a esos tres, sí señor. Me la voy a ir. Perfecto. Jodido, eh. Estoy aquí metido en un pequeño problemilla. Estoy metido en un pequeño problemilla. No, las probabilidades son muy pequeñas. Tienes. Vale. Habría que aguantar. Habría que aguantar. Dos. No puedo. Estoy súper expuesto, tío. Estoy súper expuesto, compañero. Estoy súper expuesto, tío. Vale. Ese no puede ser. Vale. Me interrumpe. Mala suerte, tío. Mala suerte, compadre. Me voy a esconder. Quedan cuatro. Ese me lo va a caer. Me quedan cuatro. A cero. Está dañado. No pasa nada. Espero que no me lo ataquen porque si no... Se va la misión. Al garete. Buenísimo, tío. Buenísimo, tío. ¿Cómo hemos reventado a ese? Vale. Otro arco. Vale. Cero. No me preocupa. Podemos levantar. Tenemos segunda oportunidad a los dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo segunda oportunidad. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a ver. Vamos a tirar primero de Franco. Si le doy, consigo dos acciones. Pero si le doy, recargo. Así que vamos a intentarlo. Vale. Estamos teniendo un poquito de mala suerte con los porcentajes. Aún así vamos a... Disparo. Si le das al objetivo, consigue dos acciones. Vamos a intentarlo con este. Muy mal. Muy mal. Podría arriesgarme por el compañero. Vale. Me arriesgo por el compañero. Vale. Me voy a quitar esta de en medio ya. Me voy a arriesgar también con este ya. Vale. Perfecto. Vamos a ver si se asoma. Y le reventamos ahí un poquito. Vale. Aquí tenemos un tiro de nuevo. Que se la comería de manera espectacular. Vamos a intentarlo. Eran dos. Ese puede morir de nuevo. Va para abajo. ¿Por qué? Va a coger... ¿Puede coger el arco? Vale. Se ponen en guardia. Vamos a verlo. Vamos a mover este aquí. Vale. Al estar en harto tengo más probabilidades. Perfecto. No. La última es la que viene ahora. Vamos a movernos. Vale. Aquí hay uno aquí arriba. Y este aquí. Eso lo vamos a coger. Vamos a coger todo. Ya que nos hemos metido en el fregado... Vamos a cogerlo todo. ¿Me va a dar? ¿Me va a dar? ¿Estaba claro? Pero voy a intentar acabar con él. Se acabó, compañero. Esta misión ha costado un poquito, ¿eh? Esta misión... Ah, hostia. Vale, vale, vale. Deberíamos de haber cogido el botín antes de haber terminado con todos. Qué putada. Yo pensaba que me iban a dejar tener movilidad libre una vez que acabara con todos. Pero ya veo que no. Así que bueno. Ahí hemos perdido una cajita que era bastante... Bastante fácil de coger y estaba a huevo. Pero bueno. Hemos terminado con una misión... Eh... Se ha puesto complicada. Se ha puesto bastante complicada y eso... Siempre es bueno acabar con una misión de estas características. Vale. Así ascendemos. Tenemos dos puntos más. Este es de nivel 4. Creo que lo voy a mandar ya al garete, ¿eh? Creo que lo voy a mandar ya al garete. Esto de las cajas cada vez me gusta menos. Porque ya tengo el equipo bastante tocho. A los que van entrando nuevos quizás sí. Pero para los que ya están en el equipo... La verdad que no me interesa. Vale. Esto por aquí. Barracones. Esto. Tenemos dos habilidades. Que este no me interesa. Me interesa la de Mikaela. Vamos a ver. Si acabas tu turno y esta unidad no ha disparado... El tiempo de reutilización de todas las habilidades disminuirá en uno. Vale. Me gusta. Cuando esta unidad recarga un cargador vacío... Influye un 25% de daño durante dos turnos. O hasta que vuelva a recargar. Vale. Dispara. El objetivo de disparos tiene el efecto de estado de confusión. Las unidades conmocionadas son interrumpidas... Y no pueden actuar durante un turno. Me gustan estos dos. Vale. Está bien. Está muy bien. Sí. The Redbird... Da igual, tío. Realmente... Me gusta un poquito esto. El explorador de nivel 5. Vale. Pues ya. Una misión completada. Vamos a dejarlo por aquí. Este próximo vídeo será otra misión. Vamos a hacer todas las misiones secundarias también grabadas. Ya que la tenemos que hacer, pues por lo menos la grabamos por si la gente le ayuda. Así que nada. Espero que os guste. Espero que os esté sirviendo. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.